Y bueno, último programa de la temporada y qué mejor que hacerlo para cerrar el curso, para cerrar con todo lo que tenemos por hablar, con el primer pastor de nuestra diocesis de la historia, don Juan Carlos Elizalde. Buenos días. Muy buenos días, yo encantado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Don Juan Carlos, antes de nada, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra en esta última etapa ya del curso intenso, extenso? Pues hombre, un poco cansado porque el final del curso es muy intenso, pero muy contento. Bueno, muy contento por el trasfondo de esperanza, por los proyectos en marcha y por el futuro, la verdad. Pues vamos con la fiesta final de curso, que es lo que más reciente tenemos. El pasado día 22 de junio tuvimos un encuentro en Logroño y en La Guardia. Más de 400 personas de toda Álava, de Vitoria y de los pueblos se reunieron para celebrar el final de curso. Bueno, ¿cómo fue esta fiesta, don Juan Carlos? La verdad que muy emocionante, con mucha alegría. Fue un encuentro lúdico, con profundidad, porque hubo reliquias de San Prudencio en Logroño, en la Redonda, en la Catedral, con una representación del vicario general, vicario pastoral de allí de Logroño y también de la Asociación de San Prudencio. Después el fuerte fue la Guardia, maravilloso porque visitar el casco histórico, poder tener la Eucaristía allí en Santa María de los Reyes de la Guardia y la comida final en Villalucía. Pues lo genial de que esté tanta gente de tantas comunidades tan diversas, parroquias pequeñas, parroquias grandes, comunidades parroquiales de zona, religiosas, religiosos, sacerdotes, niños, laicos, familias. Bueno, el pupurri que es la diócesis, el pueblo de Dios en marcha. Encantado. Bueno, con baile además. Sí, sí, sí. Además yo insistí mucho en este tema y la verdad es que fue el colofón terminando el café, un subidón para terminar el día. Sí, porque la alegría, la expresión, bueno, de alguna manera es importante mientras el pueblo de Dios camina. En su homilía en Santa María de los Reyes habló de qué es la iglesia y para qué sirve la iglesia. Nos hizo una especie de resumen, ¿no? ¿Cuál fue el resumen de esa homilía? Bueno, la verdad es que como era ese evangelio de los lirios del campo, que ni hilan, ni tejen, ni Salomón se vistió así, los pájaros del cielo, que Dios es providente, cuida de ellos porque es padre, etc. Bueno, la iglesia está para experimentar, para expresar el cariño y la ternura del Señor con cada uno de sus hijos. Tienes una gran familia, pase lo que te pase, la familia grande de la iglesia está contigo expresando que eres importante, que Dios te quiere, que los hermanos te quieren, que caminamos juntos, que apuestan incondicionalmente por ti. Ese es el sentido de la iglesia, de las celebraciones, de la caridad, de la evangelización y la comunicación del evangelio. Pero el sentido es eso, para querer a cada una de las personas. Una iglesia en salida, de puertas abiertas y para todos. Don Juan Carlos, también en los últimos meses hemos tenido mucha intensidad porque ha sido la visita pastoral del obispo a la zona norte y oeste de la ciudad. Pues más de 12 parroquias, 12 comunidades, colegios, asociaciones vecinales, instituciones. Bueno, ¿qué supone la visita del obispo a una parroquia de manera tan oficial como es una visita pastoral? Bueno, es un encuentro con el sucesor de los apóstoles. Yo les explicaba, y lo sabe todo el mundo, ¿no?, que al comienzo la iglesia está en cuatro puntos pequeños de cuatro comunidades pequeñas del Mediterráneo. Bueno, pues, Filipos, Tesalónica, Corinto, etcétera, ¿no? Es una única comunidad, un único pastor, una única eucaristía, un único presbiterio. Se conocen todos, se quieren, tienen sus problemas, sus broncas, como todo el mundo. Pero enseguida, ya en cuanto se empieza a evangelizar el campo, las comunidades de las ciudades se hacen más grandes, el obispo ya no conoce, no le conocen en su diócesis. Y entonces, como ha tenido que enviar presbiteros para atender a las comunidades, hay un momento en que él va visitando todas las comunidades y es un momento de fraternidad, de diálogo, de escucha, de comunión. Y eso es lo que es la vista pastoral. Entonces, es volver a los primeros siglos de la iglesia, al primer origen de la comunidad de Jesús y darnos cuenta de la comunión con el obispo, con Pedro, porque yo soy obispo de Vitoria, porque estoy en comunión con Pedro, el Papa Francisco y los demás obispos de la iglesia católica. Entonces, es un momento de mucho gozo. ¿Y qué sensaciones se trae de estas, desde noviembre, se dice pronto, hasta junio visitando? Bueno, todos los obispos vamos visitando toda la diócesis a lo largo de los años, ¿no? O sea, va a haber más después de verano. Sí, 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 constantemente. Tengo que acabar la de la zona norte y después empezaremos por una zona rural, etc. Siempre el obispo está haciendo visita pastoral. Es un extra porque a lo habitual de cada día se suman estas jornadas. Pero bueno, a la vez, a mí no me cuesta porque tomas contacto con la gente directamente y eso no te desgasta, eso es alegría. Claro que también hay problemas. Bueno, pues nos decimos lo que tengamos que decirnos, pero siempre hay un deseo de mejora y de servicio. Son los momentos, por ejemplo, que yo más trato también con los sacerdotes. No en reuniones formales, como todos los viernes del año, sino en acción con sus comunidades, en comidas, en momentos de distensión. Yo es un momento que lo vivo con mucha alegría y me doy cuenta que efectivamente también soy acogido así. Bueno, también tenemos que hablar de algo triste, como ha sido el fallecimiento de sacerdotes en nuestra diócesis. Una diócesis envejecida en el clero, con una edad media que supera los 75 aproximadamente. Bueno, sigue usted trabajando con las vocaciones. ¿Cómo vamos en ese aspecto? Bueno, pues ahí lógicamente es un objetivo prioritario porque no hay comunidad sin el sacerdocio ministerial, sin los sacramentos. Y la gente lo ve y se alegra también de nuestros seminaristas y se alegra también de los muchos sacerdotes que están estudiando en la Facultad de Vitoria y que nos ayudan también en la colaboración pastoral. Entonces, yo creo que es una alegría para todos. Es más, es un estímulo vocacional para nuestros jóvenes cuando ven que hay seminaristas jóvenes y sacerdotes muy jóvenes que vienen a estudiar de otros países. Hay congregaciones que han hecho apuesta por la Facultad de Vitoria, carmelitas, igual me dejo gente, salesianos, pasionistas, peregrinos de la Eucaristía. También hay algunas profesoras religiosas y ojalá hubiera muchas alumnas también, novicias y novios y novias en nuestra facultad. Bueno, hace unas semanas en estos micrófonos teníamos a Juan Chodonés, misionero a la vez en Ecuador. Y yo le preguntaba cómo se había sentido acogido allí en Ecuador siendo extranjero y decía que muy bien. Y él pedía aquí que también acogiéramos igualmente a los sacerdotes que están viniendo. ¿Cómo se sienten los sacerdotes que están viniendo aquí a estudiar de África, de América? Yo creo que se van destruyendo prejuicios. Todos los sacerdotes que vienen son iguales. No es así. Aquí el presbiterio no es uniforme y los treinta y tantos sacerdotes que vienen de Asia, de África, de Latinoamérica, tampoco son iguales. No se les puede meter a todos en el mismo saco. Se les va acogiendo y con progresivo reconocimiento porque van viendo que descargan la pastoral de las parroquias, que ayudan a los párrocos autóctonos, que efectivamente acompañan y muy bien a jóvenes, a familias, a la gente mayor. Bueno, entonces hay un progresivo reconocimiento y agradecimiento. Usted ha nombrado ahora hace escasos segundos la Facultad de Teología. Bueno, pues ha habido ahí también algo de novedoso en el relevo del decanato. Sí. Bueno, la Facultad de Teología de Vitoria está viviendo un momento distinto, nuevo, unos números fabulosos. Tenemos 120 alumnos, sesenta y tantos del curso institucional, treinta y tantos de licenciatura, veintiuno de doctorado. Es una facultad que necesita un trabajo improbo de muchos profesores, de tutorizar también a muchos sacerdotes y seminaristas con dificultades culturales y también de idioma. Es la primera vez, el curso pasado, que se ha exigido examen de nivel en idioma y que no se matriculan si no lo han superado. Entonces, bueno, es un momento nuevo también porque cumple una función providencial vocacionalmente, ¿no? Se ha asentado Burgos, Vitoria, Pamplona como sede de nuestros seminarios en este proceso de unificación que Roma nos está exigiendo y con razón. Entonces, la facultad pues está viviendo un momento distinto y, bueno, se elige una terna por el consejo de sede. Yo estaba allí presente, como en todas las reuniones del consejo de sede, las presido y en esa terna efectivamente, bueno, pues yo elegí al segundo candidato y en Burgos hace muy poco el arzobispo eligió al tercer candidato. Se hace a través de ternas para no imponer al que gobierna una única opinión y, por tanto, una única oposición, sino que se dan distintas personas de manera que haya libertad para elegir. Así se hace también con las ternas de obispos que llegan a la santa sede y el papa tiene que elegir, etc. Bueno, es una forma de dar libertad al que gobierna y está en su perfecto derecho. No ha sido de recibo que se filtren indiscretamente lo que no puede filtrarse, el número de votos, las personas, etc. El proceso, entonces, bueno, pues ha sido desleal y, bueno, yo tengo también que asumir porque efectivamente yo actúe en conciencia y creo que he elegido lo que es mejor para la facultad en este momento sin tratar de herir a nadie. Y efectivamente, pues las cosas han ido así. Yo también lo estoy aclarando con todas las personas que me piden aclaración y la verdad es que es un proceso limpio, de futuro y con muchísima esperanza. Pues deseamos que asísse a don Juan Carlos. Otro centro importante también de formación, incluso con mucha identidad católica, como debería de ser los colegios diocesanos, Eguivide. ¿Cómo ve el futuro de estos colegios? Bueno, creo que es una obra social maravillosa y yo estoy muy agradecido a la compañía de Jesús y a la diócesis, pero también a la Diputación Foral y a la laboral, a la Fundación Vital, que apoyan este proyecto. Y la verdad es que nuestra tierra no sería igual si las personas formadas en Eguivide. Entonces yo estoy tremendamente agradecido. Como presidente del patronato y de la Fundación y como obispo de Vitoria, yo también tengo que cuidar la identidad católica de este centro. Porque efectivamente fue la integración de dos centros católicos, la obra diocesana, cuyo titular era el obispo, y la Fundación Benéfico Docente Jesús Obrero, encomendada a la compañía de Jesús, siendo el obispo también presidente de dicha fundación. Y así recoge el acuerdo de integración en 2012, porque ambas instituciones son católicas y, por tanto, Eguivide, que es la fusión de ambas instituciones, es escuela católica con el apoyo de las instituciones, evidentemente. Entonces yo ahí decía el último día en el patronato que me dolía mucho que este redescubrimiento de la identidad católica fuera tan lento, tan lentísimo, que gracias a Dios, del curso pasado a este, ha habido avances. Hay cinco capellanes, sacerdotes, que ayudan a los pastoralistas de Givide. Vamos avanzando, pero muy lentamente, porque efectivamente es un redescubrimiento de la identidad católica. No tiene que cambiar nada en la propuesta profesional que hace Givide, en el servicio de la sociedad, pero sí en la manera de presentar el tema de la fe dentro de otros credos, de otras culturas, pero desde una identidad que es la del centro, de respeto, pero católica. Y ahí sí que hay una carencia enorme que poco a poco, pues yo creo que estamos trabajándola bien. En línea con lo que está diciendo ahora de Givide, de la facultad, de la identidad católica, tiene que ver su nueva responsabilidad en la Conferencia Episcopal Española al frente del primer anuncio. El primer anuncio es una de las áreas que más se está impulsando desde la Iglesia Española, incluso desde el Papa Francisco. Sí. Y usted ahora tiene esta cartera como responsabilidad. ¿Qué es esto del primer anuncio? Porque a mucha gente nos parece que es un anuncio de la tele, ¿no? ¿Qué es el primer anuncio? Es la transmisión de la fe, tal como los discípulos de Jesús y con Jesús a la cabeza transmitieron a las primeras comunidades. Entonces, Vitoria, la diócesis de Vitoria, tiene una sensibilidad social enorme. Yo creo que el aterrizaje social del Evangelio está cuidado, hay gran sensibilidad. Y yo precisamente por eso me estrené como obispo hace ocho años en migraciones. Pero veo que ahora, sin dejar esa prioridad y sin tirar la toalla, yo tengo que insistir y alimentar y acentuar el tema de la transmisión de la fe. No tiene Vitoria la misma sensibilidad en la transmisión de fe de padres a hijos. Es decir, es un drama que no estamos sabiendo comunicar la alegría del Evangelio a las nuevas generaciones. Y hay diócesis que están trabajando este aspecto maravillosamente con metodologías nuevas y con iniciativas muy atractivas que llegan al corazón desde la experiencia de Dios, etc. Y yo quiero también poner a la diócesis de Vitoria muy bien posicionada en la línea de la evangelización. O sea, ¿es posible frenar esta ola secularizadora tan radical que viene a Occidente? ¿Es posible? La secularización tiene como gran ventaja la ausencia de sentido. Y por tanto, ahí está la Iglesia para darlo. Es decir, no tenemos que maldecir los tiempos que nos tocan vivir. Desde lo que tenemos ahí delante, desde lo que nos toca vivir, el Evangelio brilla más que nunca. Y la doctrina de Jesús es liberadora en todos los sentidos. Entonces, lejos de retrotraernos, somos más necesarios que nunca. El cristiano que vive una fe encendida y apasionada es más necesario que nunca. Es luz en el medio de su ambiente. Yo tengo que empujar eso valientemente. No, 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 no. No podemos gestionar la decadencia. No podemos quedarnos mirándonos a nosotros mismos. Es más, siempre que nos miramos a nosotros mismos son cotas de poder. No podemos hacer cómo nos repartimos lo que tenemos entre manos. Y pasa lo mismo en la Igivide que en la Facultad de Teología o en el Presbiterio. No, no. Cuando hay una mirada abierta, cuando la Iglesia mira las necesidades del mundo, se preocupa de sus jóvenes y de sus niños, acompaña bien a sus ancianos, bueno, ahí nadie hay oposición. Porque todo es poco. Porque no se puede poner puertas al campo. Porque efectivamente la evangelización tiene un horizonte universal. Y efectivamente ahí no hay peleas. Ahí tiene que estar la Iglesia de Vitoria, transmitiendo con gracia, con cintura, con alegría, la fe de Jesús. Y vamos a mirar al próximo curso, septiembre-octubre, cuando empecemos. ¿Qué prioridades tiene la diócesis? ¿Qué agenda, la agenda del obispo, la agenda de la diócesis? ¿Qué es lo más prioritario? Ya nos ha dicho las vocaciones, el primer anuncio de la evangelización. ¿Qué quiere poner el próximo año? Bueno, a ver, octubre lo estrenamos con la asamblea sinodal sobre la sinodalidad. Por tanto, caminar juntos. O sea, los documentos finales de la asamblea que recogerán un poco todas las conclusiones de estos años. Caminar juntos. En un cauce amplio en el que quepamos todos los sacerdotes, en el que quepan todos los estilos, en el que quepan todas las congregaciones, en el que quepan todas las familias, todos los bautizados. El Papa ha puesto el bautismo en el centro de la iglesia como está y estaba. Todo lo demás son concreciones, el matrimonio, el sacerdocio, la vida consagrada, concreciones del bautismo. Bueno, pues hay un pueblo que camina juntos. Y desde luego que las claves del documento final del sínodo serán muy valiosas desde el inicio del curso. Lo vamos a seguir con mucha intensidad y con mucha expectación. ¿Año de la oración también? Sí, es previo al 25. Por tanto, nos estamos preparando para el jubileo universal del 2025. En todas las parroquias estará habiendo iniciativas distintas sobre la oración para preparar el corazón y las comunidades. En Estíbaliz, por ejemplo, la adoración eucarística, que será una característica específica de ese santuario como prolongación del año jubilar de Estíbaliz. Pero con muchas ganas también, ya estamos en ello, del nuevo plan pastoral que nace justamente avalado por el jubileo del 25. ¿Vamos a ir a Roma en el 25, don Juan Carlos? ¿Vitoria? ¿Sí? Una sola vez, muchas veces. Ay, qué bien. Porque son... Es a través de delegaciones, de servicios distintos. O sea que habrá varias peregrinaciones a Roma. Qué bien, porque en el año jubilar de Estíbaliz, al principio, me acuerdo, cuando trajimos aquí a las hermanas peregrinas, hablábamos de cuánta gente puede animarse, ¿no? Pues titubeábamos mucho pensando que no iba a haber mucha gente. 65.000 personas oficiales. Otros oficiales, más de 65.000 personas han viajado, han peregrinado a Estíbaliz. Bueno, pues a ver este año a Roma, ¿cuántos vamos? Bueno, y las hermanas dicen que no se acaba el jubileo, que no paran de trabajar en el bar y en la basílica y en todos los sitios y en el restaurante. Entonces, bueno, pues es verdad que ha sido un poco identitario porque allí donde hay un brote verde, bueno, pues hay fruto. Don Juan Carlos Elizalde, última pregunta porque nos quedan segundos. Vale. Fiestas en la Blanca. Le vamos a tener por aquí en esos micrófonos el día 4 o el 5 de agosto. ¿Pero qué nos puede adelantar? Pues que no vendré solo. ¿Ah, no? A ver. Bueno, vendrá el anuncio de su santidad. ¿El anuncio? Le invité en su momento y me ha contestado que sí. Y aquí estará presidiendo las vísperas solemnes, la Eucaristía Pontifical del Día de la Blanca y asistirá a las procesiones. Histórico el anuncio de su santidad aquí en Vitoria. La primera vez, yo creo que la primera vez que viene un anuncio a las fiestas de la Blanca o por lo menos que yo mi memoria... En otros momentos sí que ha estado, pero no en las fiestas. Ah, vale. Cuando Miguel sí que estuvo también. Bueno, pues las fiestas de la Blanca... O sea, usted no nos va a presidir, no nos va a presidir el anuncio. Yo lo acompañaré distintamente. Bueno, va a ser dos más tranquilos porque las fiestas del Obispo hay que seguirlas, ¿eh? Bueno, don Juan Carlos, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este final de curso. Deseamos un feliz verano, unas felices semanas de descanso. Y nos volvemos a ver en la Blanca, don Juan Carlos, si usted quiere por aquí, por esos micrófonos de tope. Encantado, y que también descanséis los de comunicación, los pobres de comunicación, que en la Blanca no podréis descansar, pero bueno, un ratillo ya tendréis por ahí. Pues le tomamos nota, don Juan Carlos, usted manda. Muchas gracias. Un saludo. Gracias, Kaur.